El pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de disfrutar un año más de las Jornadas Líricas de Montilla. Es uno de los eventos culturales con más trayectoria en la programación de nuestro municipio, apostando por acercar la ópera y la zarzuela al público. En esta ocasión se preparó un único concierto en el que intervinieron la soprano Juana Castillo, el barítono Luis Santana y el tenor Manuel Diego. Junto a ellos sobre el escenario estuvieron el pianista Antonio López y también la coral de antiguos alumnos salesianos. La primera parte del programa estuvo dedicada a la ópera con fragmentos de piezas tan conocidas como el barbero de Sevilla o Carmen. La segunda parte del concierto se dedicó a la zarzuela como género principal, con piezas destacadas en la historia de este estilo musical como la canción del olvido o la rosa del azafrán. Tanto los artistas que intervinieron en este concierto como las piezas que se interpretaron ya han formado parte de las Jornadas Líricas de Montilla en años anteriores. Aún así en esta edición se han incorporado nuevas piezas para mostrar al espectador el variado número de trabajos que pueden encontrarse tanto en la ópera como en la zarzuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!